Rosalén, aquí estamos en la alfombra roja de los Goya, en Sevilla, y muy emocionados por la actuación que nos viene. ¿Cómo ha sido la noticia? Bueno, yo cuando me lo dijeron hace ya unos meses me quedé como súper en shock porque soy muy fan del cine español y la verdad que es un sueño el estar aquí y el poder participar de esa manera en la fiesta del cine español. Bueno, y además con una actuación, Telita, porque va a estar Amaya, Judith, ¿cómo han sido los ensayos? Nos lo hemos pasado muy bien, Amaya y yo sí que ya nos conocíamos y yo creo que nos queremos mucho y Judith la había escuchado, me encanta lo que hace y no la conocía, entonces sí que yo creo que hemos hecho ahí piña y eso mola a la hora de cantar, pues que haya conexión también verdadera y la hay, así que quien lo vea esta noche que sepa que hay mucha cariño. Seguro que nos vamos a emocionar. Y bueno, Rosalén, cuéntanos qué trae 2019 porque estás a tope, una gira de festivales, de conciertos, cuéntanos. Sí, bueno, ahora en abril volvemos a girar porque el disco solo lleva un año, claro, aunque han pasado muchas cosas y este año sobre todo vamos a hacer festivales y algún concierto así puntual, pero sí, hasta octubre más o menos seguimos la gira y yo ya estoy componiendo también para lo que vendrá en el futuro porque no puedo parar y bueno, pues a ver, a ver qué pasa, pero sobre todo eso, composición y girar, girar. Estás contenta. Bueno, y le estoy preguntando a todo el mundo qué título de película le pondría a su vida, pero a ti te voy a preguntar por qué título de canción le pondrías a tu vida. Enamorar de la vida, por supuesto, yo soy súper, súper positiva, también en lo malo también soy positiva, claro que sí. Hay que serlo siempre. Pues muchas gracias, Rosalén, que vaya muy bien y que disfrutemos de él. Por favor, que lo paséis muy bien.